Música Hermosa, niña, hermosa, cielo, hermosa, luz, el mundo entero Música Hermosa, niña, hermoso, cielo, hermosa, luz, el mundo entero Música Unir, valiente, igual, parada, llena, esta casa, toda gracia Música Hermosa, niña, hermoso, cielo, hermosa, luz, el mundo entero Música Pues si me hable, padre, tierra, llena, almas, el suelo y el cielo Música Hermosa, niña, hermoso, cielo, hermosa, luz, el mundo entero Música